La palabra es la diputada Donda. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero sumar mi voz a este homenaje, decirle a la memoria del doctor Alfonsín, a sus familiares, a sus correligionarios, correligionarias, que va a ser un hombre recordado por su enorme labor cuando en este país había muy pocos que salían a pelear y a levantar la voz para defender la memoria de aquellos y aquellas que estábamos desaparecidos. Tal vez a veces ha sido injusta la historia, los contextos políticos, pero sin duda Alfonsín va a quedar en la memoria como un valiente hombre que le dio junto con los organismos de derechos humanos, con los familiares, con las víctimas que habían sobrevivido al genocidio, le dio al mundo un ejemplo, el ejemplo de que podíamos hacer justicia. A ese hombre ejemplar hoy quiero homenajear y quiero hacer un pedido también. Aprendamos un poquito de esos ejemplos, de esa austeridad, de esa gallardía, porque hoy la verdad es que la política parece que cada vez da un poquito más de vergüenza. Hoy me da un poquito de vergüenza ser parte de este Congreso Nacional, donde hay una diputada, la doctora Carrió, que en este momento está durmiendo en su banca o acostada en la banca. Y la verdad es que Carrió te quiero decir, me da vergüenza, le quiero decir a todos los argentinos, me da vergüenza ser dirigente política y estar sentada, compartir un recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia como el señor de la Sota. Otra cosa más quiero decir. Carrió nos puede dar vergüenza, pero nosotros no podemos dejar que se bastarde en la política. Y cuando discutimos política, discutamos política, les quiero pedir perdón en nombre de esta dirigencia política a las hijas del doctor de la Sota. Les quiero pedir perdón a la familia y les voy a pedir perdón yo, porque acá no hay nadie que tenga el valor, quienes son parte de ese espacio político, para que decir que lo que dijo Carrió es una barbaridad. Pero ¿saben por qué? Porque no es la primera vez que lo dice. La doctora Carrió, en el año 2009, dijo que yo era una beneficiada por la dictadura. Doctora, a mis padres nos desapareció la dictadura. ¿Y sabe qué? No me siento una víctima de la dictadura. Soy una sobreviviente de esa dictadura que, gracias al doctor Raúl Alfoncín, se pudo empezar a hacer justicia en este país. Por los juicios de la verdad, por los juicios del doctor Alfoncín, por mis padres y por aquellos que murieron y que despienden la democracia, quiero pedirle disculpas. El nombre de esa mujer que está en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento democrático y republicano a toda la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.